Música Quiera yo decirte que sin ti no puedo vivir A veces me pregunto, quería por verte feliz Te juro que yo haría robar las rosas para ti Mirarte, sonreír, amarte solo a ti Y así la vida siempre juntos compartir Juntos compartir Juntos compartir Que ganas de verte Sentir que me quieres No encuentro un momento De tranquilidad Tu cara, tu aliento Yo llevo muy dentro Tu risa en mi mente Y en mi corazón Voy a estar junto a mi reina Y le diré Quisiera yo decirte que sin ti no puedo vivir A veces me pregunto que haría por verte feliz Te juro que yo haría robar las rosas para ti Mirarte, sonreír, amarte solo a ti Y así la vida siempre juntos compartir 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 Junto con ti